El actor Yussi Smoyet, de la serie televisiva Empire, pasó de acusadora investigado en el caso de una supuesta agresión homófoba en su contra, luego de que la policía de Chicago, Illinois, Estados Unidos, informó este miércoles que el intérprete es sospechoso de una investigación criminal. El actor había denunciado que fue objeto de una agresión homófoba y racista ocurrida a finales de enero pasado por la que se detuvo a dos hermanos africanos como posibles sospechosos, aunque luego fueron puestos en libertad. Yussi Smoyet ahora está oficialmente clasificado como sospechoso en una investigación criminal por parte de la policía de Chicago por presentar un informe policial falso, un delito grave, declaró hoy el portavoz de la policía Anthony Guglielmi. El oficial agregó que los detectives han presentado pruebas ante un gran jurado del condado de Cook. Algunos medios locales habían informado de que el actor posiblemente había orquestado el ataque, como se desprendía del testimonio que habían dado los hermanos detenidos. Smoyet denunció que el pasado 29 de enero dos hombres enmascarados le gritaron insultos racistas y homófobos, lo golpearon y le pusieron una soga alrededor del cuello mientras caminaba solo por la calle sobre las dos de la madrugada. El actor, que fue hospitalizado, dijo que los atacantes gritaron, esta es una zona maga, en referencia al lema de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Make America Great Again, maga, no obstante, el pasado fin de semana. Guglielmi, emitió un comunicado en el que señaló que el testimonio de los hermanos Sola y Abelo Sandairo, de hecho, ha cambiado la trayectoria de la investigación. Diarios como el Chicago Sun Times informaron de que la policía investigaba así efectivamente. El actor pagó a los hermanos una suma de dinero, 3.500 dólares, para montar el ataque ocurrido en el barrio de Streeterville, tal como los detenidos habían declarado a los agentes. Detrás de ello, dice el medio, estaba la decisión de los productores de Fox Televisión de dar de baja de la serie al actor, quien sea declarado gay, aunque la cadena ha negado una posibilidad semejante. El noticiero local de la cadena CBS informó hoy que obtuvo una grabación de cámaras de video-vigilancia de un comercio que muestra cuando los hermanos compran, un día antes del ataque, gorras de color rojo y máscaras de esquiar, como eligen a los ganadores de los Oscar. Aquí te lo explicamos a través de sus abogados. Yus, Smollet declaró que se sentía, victimizado, ante la sospecha de que haya orquestado el presunto ataque homófobo y racista que denunció a la policía de Chicago, con la que se declaró dispuesto a hablar siempre. Y cuando no sea para responder versiones o rumores de, fuentes no identificadas, Fox Televisión, por su parte, emitió hoy una declaración en la que destacó que Yus y Smollet sigue siendo un profesional consumado en el plató, como hemos dicho anteriormente, no se le está excluyendo del programa, agregó. Yus y Smollet